Hola, buenos días a todo el mundo. Hoy vamos a preparar una entrada. Es muy sencilla, la vamos a hacer a tiempo real. Aquí ya tengo todos los ingredientes preparados. Es un tartar de salmón, un salmón cru, salmón cru, tomate cortadillo, hortelá, hierbabuena, alcaparras, alcaparras y después aceite de oliva y pimienta negra. Es muy sencillo, tenemos el salmón aquí ya limpio y lavado. Es muy importante comprar el pecho siempre en la misma pecharia, con una persona de confianza, para comprar el salmón congelado. Es muy importante. Si vas a comer el pecho cru, antes tiene que ser congelado, es muy importante. Es muy importante siempre comprarle el pescado a una persona de confianza. Si lo vas a comer crudo, para evitar el anisakis, por ejemplo, que es muy importante que el salmón esté congelado previamente. Así que nada, esto es cortar daditos de salmón al gusto, de tamaño. Lo vamos a hacer a tiempo real. Es muy sencillo. Y la receta, bueno, seguro que hay millones de recetas de este tipo de salmón y cada uno lo hace como quiere, pero en este caso a mí me gusta mezclar siempre los sabores. Yo gosto de misturar sabores, entonces pienso que el sabor de las alcaparras en vinagre con la hierbabuena fresca, con la ojtelá, se llama ojtelá, hierbabuena, es muy interesante el sabor. Hay alguna espinita, hay que tener cuidado, porque a pesar de que se compra limpio, siempre hay alguna espinita. Entonces, para no tener sorpresas desagradables, hay que tener mucho cuidado a la hora de trocearlo. Por ejemplo, tirar la espinita, por ejemplo, esa espinita es pequeña, es perigosa. Puede ser peligroso tenerla ahí y comértela. Hay alguna más por aquí, hay poquitas, pero lo vamos quitando. Bueno, pues esto es una propuesta muy interesante. Realmente, la receta, evidentemente, pues no todas son mías. Esta la hice, la comía en un restaurante que se llama Galápagos, un restaurante en Cabo Frío, en Río de Janeiro. Y después cambió de dueño y la quitaron del menú. Entonces, yo, desde que la probé por primera vez, siempre la hago. Hacía mucho tiempo que no la preparaba y hoy me ha animado para compartirla con todo el mundo. Probablemente para los niños. Ya sabéis que le dedico esto siempre a mi hija Ana. Pues para los niños, pues no es una receta que les pueda gustar. A lo mejor comer pescado crudo. Otro día ya prepararé algo más pensado, enfocado para los niños. Pero hoy yo creo que este plato, al que le guste, por ejemplo, la comida oriental, la comida japonesa que se come crudo, pues esto es una propuesta muy buena, un poquito diferente, para que os animéis a prepararlo en casa. Bueno, pues yo creo que ya voy a ir cortando la última tanda de salmón. Este trocito que me va a sobrar, pues lo emplearé para hacerlo de otra manera. Y ya con esto, yo acho que vamos a acabar. Vamos a terminar ya con esta última tanda de cuadraditos de salmón. Prefiero quitarle esto. No es que importe, pero mejor si lo quitas, pues mejor. Vale, pues para ahorrar tiempo, tengo ya el tomatito cortadito. Esto, como podéis ver, lo estamos haciendo a tiempo real. Y se tarda muy poquito, pero para ganar tiempo, lo tengo yo aquí. Esto no tiene ningún misterio. Añadir el tomatito, ¿vale? Añadimos el tomatito ya cortadito, el tomate cherry. Vamos a coger unas hojas de hierbabuena. Luego me voy a dejar la puntita para decorar el plato. Ya la tengo lavada. Quitamos las hojitas. Quitamos las hojitas. Tiramos las pequeñas folhas de hortelar. Vamos pegar la faca de nuevo. Vamos a coger el cuchillo nuevamente. No se necesitan habilidades especiales para el cuchillo. Yo, de hecho, normalmente no hago ninguna picadura de cebolla especialmente fina o de cualquier otro alimento. A mí siempre me gusta ver lo que como. Entonces, no hago tampoco ningún trabajo especialmente difícil con el cuchillo. Cualquiera lo puede hacer. Esto sí que le voy a añadir bastante porque, para mí, en mi opinión, marca la diferencia. Aporta un gusto bien fresco, bien diferente. Bueno, vamos a añadir aquí la hierbabuena picadita. Y vamos a añadir también, a ver si puedo abrirlo, unas alcaparras. A lo mejor creo, con permiso, me voy a acercar aquí a la cámara. Creo que he cogido un bol demasiado pequeño para mezclar. Mejor tener uno más grande. Si cae un poco de vinagre, pues no importa. El vinagre también le va a aportar un gusto ahí diferente. Y luego le ponemos pimienta. Sal. Y aceite de oliva. Azeite de oliva. Mistura todo. Vamos a misturar todo aquí. Así a primera vista. A mí me gusta que pique un poco. Le voy a poner más pimienta. Está bonito, la verdad. Que la mezcla de colores, la mixtura de chicores. Queda muy bonita. Un poquito de aceite de oliva. Y ahora, bueno, pues para la presentación. Voy a ver si me sale bien. Me ha animado a hacer una presentación un poco diferente, ya que estamos grabando el plato. Un poquito. Así que vamos a ver si me queda bien. Se me ha salido uno fuera. Bueno, pues así a primera vista parece que he calculado bien las proporciones. A ver si puedo rescatar ese trocito que se me ha caído. Y antes de quitarlo, que va a ser ya la prueba final, vamos a colocar aquí, como ya os digo, que a mí me gusta siempre saber lo que como, pues unas hojitas así de bien buena. Bueno, pues más fácil no se puede hacer. Así que a tiempo real, ingredientes fáciles, muy fácil, muy sencillo. Espero que os haya gustado. Y nada, nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.